El mundo onírico, el universo de los sueños, es un lugar de una capacidad de asombro extraordinaria. Los sueños nos cautivan, nos interesan, nos inquietan. Cuando dormimos, nos encontramos en una realidad alterna. Pasan cosas que son imposibles en el mundo de la vigilia, y sin embargo, a veces los sueños nos dan respuestas desde ese universo tan diferente que podemos aplicar a esta realidad cotidiana. Hoy me da mucho gusto poder compartir con ustedes dos conceptos, el mundo de los sueños y lo que en chamanismo llamamos los planos de ensoñación. Ese puente que se da entre la parte consciente y el inconsciente, ese espacio mágico, místico, a veces musical, que nos permite accesar a realidades totalmente diferentes. Ojo, no siempre falsas, no siempre fantasiosas. A veces los sueños son simplemente una manera diferente de experimentar la vida. Y empezamos primero agradeciéndoles, porque este podcast es un sueño para nosotros, un sueño que se ha manifestado, que está realizado y que gracias a ustedes sigue creciendo. Les pedimos, por favor, que lo compartan, que se suscriban, que nos den las mejores calificaciones en todas las plataformas para que nuestro sueño compartido pueda seguir transformando y tocando el corazón de muchas personas a lo largo del mundo. Qué interesante nuestro tema de hoy, ¿no? Vamos a hablar sobre los sueños y hay que entender como muchos matices, porque hay sueño, pestañita, ronco y ya está, y hay sueños en donde yo estoy en la conciencia pensando y proyectando mi deseo a algo que quiero realizar y hay sueños en diferentes niveles de profundidad. A veces nos acostamos, dormimos, no recordamos nada, pero otras veces nos acostamos y nos damos unos viajesotes. Y en el sueño hasta podemos amanecer enojados. Yo les voy a platicar y es muy chistoso. Yo me acuerdo mucho que en una relación anterior que tenía, un día soñé que mi pareja volvía con su exnovio y amanecí de un enojo con ella, estaba enojado con ella y la pobre mujer estaba durmiendo junto a mí, no hizo nada, fue mi sueño, toda mi cabeza, pero había pasado tal berrinche en mi sueño que cuando abrí los ojos era de te quiero ahorcar y esta mujer me decía, pero yo qué te hice yo, pues te fuiste con tu ex, fue tu sueño, aquí estoy, y yo estaba hecho una calamidad. Y eso puede hablar de lo importante que son los sueños. Un sueño te puede hacer que amanezcas angustiado, preocupado, en un sueño puedes estar en un estado de éxtasis y hay algo bien interesante. ¿Son reales? ¿Son fantasía? ¿Son falsos? ¿A dónde está el espíritu? ¿A dónde está la energía? ¿Qué pasa con el campo áurica? ¿Qué pasa con los cuerpos astrales mientras dormemos? ¿A qué quieres saber, verdad? Pues te voy a contar. Resulta que tenemos que entender que el sueño, desde la perspectiva espiritual, es un medio de comunicación. Muchísimos chamanes y personas de diferentes tradiciones espirituales a lo largo de la historia utilizaban el sueño para poder entrar en contacto con realidades superiores. Es así como pueblos en África, por ejemplo, se propiciaban estados de sueño muy profundos, sueño, no estoy hablando de uso de plantas, sueño, dormirse, a través de cantos y de ritos y de fuegos en lugares precisos, y creían que cuando entraban en ese sueño, abrían la puerta para conectarse con los dioses, con algo superior, con guías o espíritus esenciales que les daban mensajes. Hay sueños y hay prácticas en donde se ejercita la capacidad de accesar al sueño, porque hay muchos niveles en el sueño y no todos los niveles del sueño nos llevan a los mismos lugares. A veces dormimos como muy superficialmente. Estoy seguro que has experimentado esta sensación de como que estoy durmiendo, pero como que despierto, como eso que nos pasó a los estudiantes que viajábamos en metro en la Ciudad de México y te mueves de Tacuba a Allende, entonces vas ahí, pero vas medio despierto para que no te vuelen la mochila, pues eso, ese es un sueño ligerito. Pero luego hay niveles de profundidad en los sueños. No me voy a meter con los términos neurológicos si es un sueño en estado alfabeta, porque eso es muy enredoso y no nos suma al episodio. Entonces vas entrando en sueños más profundos. Y cuando tú llegas a un sueño en un nivel de profundidad real, cuando tú ya estás en un sueño bien metido, no puedes diferenciar lo que está pasando en el sueño de lo que estaría pasando en tu mundo real. Si tú en el sueño estás sintiendo que te están persiguiendo, tu corazón físico, no nada más el que piensas, se empieza a agitar. Empiezas a tener sudoración como si te estuviera persiguiendo un perro o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tú vas hecho ahí lo que está pasando. Tú en un sueño puedes sentir dolor. Me caí, me pegué y me estaba doliendo en el sueño mi rodilla. Tú en un sueño puedes experimentar placer. De esos sueños no voy a ahondar, pero ahí hemos tenido sueños que son re a gustos y son sueños en donde tienes toda la experiencia sensorial como si estuviera pasando. Entonces, ¿estamos en el sueño fuera de la realidad? ¿Estamos en el sueño en otra realidad? ¿O estamos solamente en la cama acostados? Pues fíjense que no. Tú tienes un campo energético. Ese campo energético tiene hilos, hilos de conexión a otras realidades, a otros entornos, a otros espacios. Cuando tú te duermes, toda la carga egoica, toda esta aceleración que tenemos, las partes obsesivas que están sin descansar, se van relajando. Y la gente, cuando se relaja, despierta o abre otros hilitos de conexión de su campo energético, de su campo áurico. Quiero decir, en tu estado de vigilia normal, tu aura se está moviendo, pero la tienes un poquito más pegada a ti. Es un aura que está más defensiva porque vas por el mundo, vas rozando a la gente, estás como más cerradito de tu energía, de forma natural. Sobre todo si vas a casa de la familia política y te caen mal, ahí la energía se cierra como si fuera una armadura medieval. Si te cae bien, no. Qué bueno que les caiga bien su familia política. Por mí que les caiga como cada uno quiere que le caiga. Entonces, la cosa es, estás en tu campo energético así, en ese movimiento, y en ese movimiento sutil, cuando te duermes, abres pequeños tubitos. Imagínense que son como hilitos, no son muy gordos, serían como la mitad del grosor de un popote o de una pajita con las que bebemos refresco, como la mitad de ese grosor y eso se extiende. Y esos hilitos que se extienden cuando estás dormido pueden salir porque justamente no estás despierto con la tensión constante, con el estrés y con la carga. Esos hilitos van a ir ascendiendo, ascendiendo no es solamente hacia arriba en el espacio ordinario de los seres humanos, sino van a ir como profundizando o conectando con otras realidades. Y esas realidades, esos símbolos que ves en los sueños, esas experiencias que vives, están trayendo información de tu inconsciente, si lo quieren ver, yo hablaría también del plano espiritual, de la metaconsciencia, van trayendo información que tu parte consciente, racional de la vigilia no ha podido procesar. Por eso a veces los sueños nos permiten resolver conflictos que en la vida no podemos resolver y en los sueños encontramos la solución. Por eso a veces los sueños nos avisan, los sueños premonitorios que son muy potentes, cuando a través del sueño tú sabes que algo va a pasar y luego despiertas y como que se está viendo en el sueño, pero como que se te está olvidando, les ha pasado, compártenos, cuéntenos si les ha pasado eso de ya sé que tengo un sueño, pero ya me estoy despertando, pero no me acuerdo del sueño y se vuelve una cosa angustiosa. Pues esa información de los sueños premonitorios es una parte de sabiduría profunda desde otro plano, yo le llamo metaconsciencia, hay muchas maneras de llamarle, o de tu propia inconsciente sumado al inconsciente colectivo que van trayendo información, por eso a veces puedes decir yo ya soñé esto, yo ya viví esto o yo ya sé que esto va a pasar porque se abrió. El conflicto es que no nos acordamos de los sueños y no nos acordamos de los sueños entre otras muchas cosas porque tenemos hábitos muy malos. Si tú te empastillas todas las noches para dormir, sí sueñas, pero pierdes la conciencia de ese sueño. Si tú eres de los que pone en el despertador Juana la Cubana y cuando suena le pachorras y brincas de tu cama como un resorte, ese despertar tan abrupto, ese sentimiento de ¡pum! salgo como corriendo hace que no tengas un proceso de regreso correcto y coherente del sueño. Yo soy un convencido de que los sueños tienen mensajes, pero tengo mis severas reservas a creer que los mensajes son los mismos para todas las personas. Es decir, es que Fer, el que te sueñes casándote es que te vas a morir. Yo siempre pienso, a ver, para cada persona el casarse tiene un significado diferente. Entonces, el casarse es una experiencia personal que corresponde a la persona. Esa idea de que todos los matrimonios significan tal, todas las casas significan tal, todos los ríos significan tal, yo en mi forma muy personal de percibir y entender el mundo no lo comparto. Creo que tendrías que preguntarte más bien ¿qué significa para mí ese perro que me estaba persiguiendo? Me gustan los perros en la vigilia, en la conciencia. Me gustan, no me gustan, tengo una experiencia traumática, me mordí un perro, amo a los perros y me dedico a proteger y a rescatar perros porque eso te va a dar información. En el sueño sentí muchísima angustia y estaba sintiéndome atrapado en un lugar. Entonces, yo regresaría y te preguntaría ¿qué experiencia de tu vida consciente de lo que estás viviendo hoy en el aquí y en el ahora te hace sentir así? ¿Qué está pasando a tu alrededor que se parece o se asemeja a ese mensaje o a esa experiencia que el sueño te está dando? Y es bien importante que lo podamos aprender a revisar. Una recomendación que yo hago a mis alumnos, he enseñado algunas veces a algunos pequeños directrices sobre los sueños, es que lleven una agenda de sueños. Esto es algo bien útil que tú te acostumbras a tener en tu mesita de al lado donde tú te despiertas un cuadernito y que vayas registrando todos los días tus sueños porque a veces los sueños nos están preparando para ciclos o para procesos de los cuales no somos conscientes. A veces en el sueño si tú le echaras una revisada y dices mira, esto que me pasó en el sueño ya está reflejándose en la realidad o esta experiencia que yo toqué a través de este sueño profundo me dio una respuesta para esto que estoy necesitando pero no lo sé conectar porque no tengo mi diario de sueños. También es importante que recordemos que en el plano espiritual funcionan leyes de atemporalidad y que a veces en los sueños nos pasa y yo sé que es como de chispas a veces en los sueños nos pasa que el sueño nos da la respuesta de un problema que todavía no aparece en el consciente porque es como me llegó primero la respuesta que es la pregunta pues porque en el universo en el plano superior en la energía sutil la temporalidad es quien rige y no hay una linealidad en donde primero pasa A y luego B y luego C y luego D hay un manejo del tiempo mucho más cíclico en espiral un tiempo que se maneja bajo otras reglas y principios en los sueños entonces yo les diría primero habituense a escribir sus sueños segundo si tienen alguna pregunta alguna cosa que les esté inquietando cuando se vayan a dormir tengan la capacidad de poder decir esta noche le pido a mi inconsciente a la sabiduría superior a los seres del cielo a la medicina superior que me dé la respuesta o un consejo sobre este tema y duérmete y a veces va a ocurrir yo me atrevería a decir que cuanto más lo ejercitamos más pasa porque los sueños nos están hablando ahora que otra cosa pasa que los sueños no hablan en un inglés británico ni en un chinito mandarín ni en un mexicano de ciudad neza no los sueños hablan en el lenguaje del universo que son los símbolos a veces el sueño no te va a decir la respuesta de tu examen de matemáticas es pipo radio al cuadrado pues no a lo mejor el sueño te va a decir o te va a mostrar una columna y esa columna te está diciendo que hay una manera de darle la vuelta a la columna para poder subir y es la respuesta metafórica simbólica encriptada de algo que tú necesitas escuchar o responder o conocer yo creo que es importante que lo vayamos haciendo con calmita yo sé que nos da la emoción les quiero también platicar en estos tips que son importantes y útiles para los sueños que te acostumbres a observar tus sueños es decir tuve un sueño muy importante hace unos días yo tuve un sueño muy macabro muy enredoso en donde me distraía una persona de hacer algo que era importante para mí en el sueño yo estaba como atrapado con una mujer encantadora que me estaba ahí haciendo como una distracción y yo no me daba cuenta pero en un momento del sueño decía claro esta persona me está arrebatando la atención y no me está permitiendo volver a lo importante al paso de los días dije a ver qué te está arrebatando la atención ah ya sé no es una mujer en mi vida pero hay algo que me está distrayendo que me tiene mareado que no me permite enfocarme en lo que es importante y entonces supe como en el sueño en la vida y dije ya sé cómo lo voy a resolver y lo pude aplicar entonces es bien importante que observes que te des cuenta por ejemplo cuáles son las emociones comunes en tus sueños es que yo en los sueños siempre tengo como una sensación feita es que yo en los sueños tengo como mucho miedo es que yo en los sueños vivo como si siempre estuviera caminando y no sé a dónde voy es que yo en los sueños paso mucha angustia porque sueño con un familiar que se murió y siento que no puedo hablar con él las emociones las sensaciones hay que revisarlas qué te está hablando eso de tu vida presente luego también es bien bien importante yo sé que a mucha gente le va a dar curiosidad que a la gente que le dé curiosidad y a la que no igual denle me gusta suscríbanse y síganme y ya sé que van a decir Fer ¿por qué lo repites? pues porque no me hacen caso si me hicieran caso todos ya no lo repetiría porque ya lo sabrían hacer entonces ya pum le ponemos gusta comentarios bonitos y también mándenos sus temas acuérdense que aquí estamos abiertos a escuchar qué es lo que tú quieres o qué es lo que tú necesitas y poderlo compartir mientras sea de nuestro amplio abanico de posibilidades si alguien me pide que hable sobre los principios de las ecuaciones matemáticas siento decirle señores que por eso estudié una carrera social porque las matemáticas y yo no somos tan amigos la geometría sagrada y yo sí los números como fuerzas y yo también pero las matemáticas así de calculame el perímetro el volumen el área pues miren que no me fue tan bien en la historia de la vida entonces es importante que hablemos de un tema que es muy común y es qué pasa cuando se me sube el muerto esto que le pasa a tanta gente es que Fer estaba dormido y sentí que algo estaba como encima de mí no me podía despertar a ver muchas veces es un tema neurológico que se ha estudiado de una sensación de desconexión de tus funciones vitales por un momentito es algo común que puede llegar a pasar pero algunas veces si hay algo que nos puede estar una energía que nos puede estar limitando o reteniendo yo creo que es importante que cuando esta sensación se origina dentro de ti primero guardes la calma esto es lo importante a mí me ha pasado yo soy una persona que he experimentado esto no me pasa mucho ni me seguirá pasando porque se siente horrible es como si de pronto tú estás consciente abres tus ojos pero no te puedes mover a veces sientes muchísimo peso o algo que te está como deteniendo o imposibilitando y tú quieres gritar quieres pedir ayuda y no puedes pedir ayuda y es una sensación realmente muy desagradable lo que yo recomiendo es primero serenidad cálmate trata de entrar en conciencia de que esto es un proceso y tranquilo muy tranquilo comienza a pedir a lo superior llámale al arcángel Miguel pídele a tu angelito de la guarda si eres una persona religiosa reza empieza a invocar la luz y sin estresarte porque cuanto más te estresa más te atoras entonces me quiero mover y menos te mueves y es más tú respiras suavecito tranquilito y despacito si el caso es que fue una reacción ahí cerebral va a pasar no te preocupes y si fuera una cosa energética en el 99% de los casos se va a ir a veces puede ser una energía no necesariamente mala ni demoniaca ni nada por el estilo sino una energía que andaba por ahí y te vio vio porque nosotros para algunos seres de baja vibración somos como comida nos comen la energía entonces vio comida y dijo pues aquí me voy a poner a comer te comí un poquito de comida y cuando abriste los ojos estaba ahí a ver también para que no generen tanto miedo todo el tiempo nos muerden o sea cuando tú andas por el mundo tú crees que andas ahí muy en el mundo campirano pero hay energías por todos lados y de repente se te pega un miasma o de repente una energía empieza a comer de ti y es muy normal así que no se me apaniquen por favor sepan que hay no es lo común yo creo que la mayoría de las veces es un tema más mental y un tema más neurológico que este tema pero rezando tomando el cuerpo con calma nos va a pasar si a alguien le ocurre muchísimo lo que les recomiendo es que acostumbren junto a su cama tener un vasito con agua sal y un cuarzo amatista un cuarzo amatista grandote el amatista acuérdense que es el cuarzo morado y esta agua con sal y el cuarzo amatista nos va a permitir que la energía así medio feita no se pegue o no se quede mucho en nuestros espacios vitales se nos está acabando el tiempo y solo voy a mencionarles lo que en el chamanismo se llaman planos de ensoñación si les gusta mucho y nos comentan hacemos un podcast completo sobre los planos de ensoñación en el chamanismo ¿qué significa el plano de ensoñación? no es un sueño porque no estás dormido pero a través de un proceso de movimiento de los puntos de encaje de la energía en el cuerpo tú puedes accesar en conciencia al sueño de otra persona como la película del origen háganse cuenta pero en la vida real una persona puede estar frente o junto o a distancia de otra persona que está durmiendo y entra en los sueños ojo no es que entre en los sueños para decirle dame el número de la lotería pon tu tarjeta de crédito a mi nombre pásame el NIP estas cosas no para eso no se ocupa la ensoñación se ocupa por ejemplo cuando una persona está muy limitada tiene un trastorno un trauma ha perdido la conciencia está en estado de coma y un chamán preparado entra para poder auxiliar a la persona desde el sueño en esos planos de ensoñación se puede accesar a mundos totalmente diferentes a esto que no tiene nada que ver con el arriba el abajo la ley de gravedad nada son otras experiencias y desde la conciencia tú sabes que estás navegando guiándote por una realidad alterna los planos de ensoñación se tienen que ejercitar con muchísimo trabajo no es fácil ensoñar es todo un proceso de mucha atención de mucho cuidado de mucho manejo de la energía y cuando se hacen planos de ensoñación lo que tenemos que tener siempre presente es volver tener ese cablecito que nos lleva a regresar si a alguien le interesa cuando hicimos el podcast de viajes astrales hablamos sobre estos temas les voy a dejar el link para que puedan ir al podcast y se puedan dar una idea y puedan ampliar su conocimiento termino de esta manera nuestro podcast de hoy los sueños son espacios distintos a este son espacios en donde hay información información útil no soñamos nada más porque si hay una razón de por qué soñamos lo que soñamos el camino para aprender a interpretar tus sueños no está en comprarte el manual de la bruja anaranjada no el camino está en que tú registres tus sueños te preguntes sobre tus sueños tomes los símbolos y los traigas a tu vida y si hace falta y es algo importante para ti busques un especialista que te pueda ayudar a entender tus sueños ojo no que te diga soñaste con un perro verde eso significa que te va a dar salpullido en el pie izquierdo no sino alguien que te pueda llevar a través de un proceso terapéutico a escuchar a entender a comprender y a tomar la sabiduría que los sueños dan pues estoy seguro que esta noche todos y todas van a tener muy bonitos sueños nos escuchamos y nos vemos la próxima semana chau